Recientemente se acaba de revelar por fin el primer tráiler de la temporada 4 de la serie de Umbrella Academy. Muchas fanáticos pedían ver este pequeño vistazo de lo que nos espera en los próximos capítulos, y ciertamente el tráiler es bastante intrigante y no revela mucho de la trama, así que a manera de una pequeña revisión veamos qué podríamos esperar de la temporada 4, según el avance revelado. Así que si aún no ves la temporada 3 de esta serie te recomiendo que la veas antes de continuar con este video ya que habrán muchos spoilers. Dicho eso, ahora sí para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero empecemos mencionando la fecha de estreno oficial para ver la temporada 4 de esta serie. Los nuevos capítulos de Umbrella Academy llegarán el día 8 de agosto de este año 2024, es decir que estamos a dos meses de distancia para ver lo nuevo de estos hermanos que han logrado captar la atención de casi todo el público en Netflix. Pero a pesar de que la temporada 4 está cada vez más cerca, lo cierto es que también llega una triste noticia para todos, ya que está más que confirmado que será la última temporada de Umbrella Academy, es decir que con estos capítulos van a cerrar todas las historias. Puede que más adelante creen un spin-off de cada personaje, pero la trama principal acaba el día 8 de agosto, así que desde ya marca en tu calendario esta fecha para que no te pierdas el final de tu serie favorita. Ahora bien, hablemos del tráiler el cual nos deja bastantes intrigas sobre el destino de estos personajes. Primero recordemos que al final de la temporada 3 todos terminan sin poderes en un universo totalmente diferente y alterado por Reginald. Cada uno en lugar de intentar quedarse juntos se separa para hacer su propia vida, pero según el tráiler vemos que 5 ya tiene poderes de saltos en el tiempo, es decir que en algún punto de la trama ellos o por lo menos 5 recuperan sus poderes, de alguna u otra forma. Quizás 5 logra hablar con Reginald para decirle qué está pasando en este universo, y es ahí donde podríamos descubrir cuál es su verdadera identidad y su objetivo de este personaje tan misterioso, el cual sin duda haría lo que sea para poder cumplir sus objetivos, esto incluyendo acabar con sus hijos adoptivos. Otro tema importante es la presencia de Ben, como sabemos el Ben que aparece al final de la temporada 3 es la versión de la Academia Sparrow, pero en la escena post-creditos vemos a otra versión de Ben en un tren, por lo cual puede que tengamos dos versiones de este personaje coexistiendo en el mismo universo, lo cual obviamente no es bueno ya que si ellos lograran verse o tocarse podrían ocasionar una explosión catastrófica, así que habrá que tener cuidado con Ben y su variante por así decirlo. Y justamente hablando de este personaje, esperemos que por fin se revele cuál es la causa de la muerte de Ben, como sabemos al inicio de la serie este personaje habría muerto en circunstancias desconocidas, sino que hasta la fecha no sabemos cómo ocurrió esto exactamente, podrá ser que la serie se emane un tremendo guión conectando el final de la temporada 4 con el inicio de la temporada 1, y lo harían por medio de la muerte de Ben, así que hay muchas cosas que pueden sorprendernos en esta última temporada. Y ya por último en un momento vemos que los hermanos se vuelven a juntar en una misión de rescate, esto nos quiere decir dos cosas, la primera es que ellos no se vieron durante un buen tiempo, es por eso que se alegran de volver a verse, lo segundo es el objetivo de rescatar a alguien, no sabemos quién está en peligro pero quizás se trate del personaje de Pogo, ya que ellos lo querían bastante, sin duda son muchas historias que nos pueden contar en estos últimos episodios, y no parece que todos tengan su final feliz, así que habrá que esperar a que se revele más cosas. Yo en lo personal si pienso ver la temporada 4 ya que es una de mis series favoritas, y es realmente triste que todo esté llegando al final, deja en la caja de comentarios que esperas ver de la temporada final de Umbrella Academy, estoy ansioso por leer tu respuesta, y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas, dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.